¡Hola a todos! Soy Dan, Dan Vives, y hoy en Dan Vives vamos a hacer un probando comida, pero un probando comida muy especial, porque vamos a comparar la comida original de marca contra la imitación. Y para ello, hoy me he traído a un nuevo amigo que se llama... ¡Cablon! Y les hemos traído a un ayudante muy veterano de aquí en este canal, que es... ¡Gracias, gracias! ¡Yo soy sola! Y bueno, vamos a hacer este reto, que alguna cosa lo vamos a probar con los ojos vendados, porque hay que adivinarlo. El que menos asciende, recibirá un castigo bueno. Lo veremos cuando termine la prueba. Primero de nada, que toca... ¡Dentro, intro! Bueno chicos, primero de nada vamos a saludar a la primera persona que comentó el vídeo anterior, que lo vamos a dejar por aquí abajo, y que ya sabéis que la primera persona que comente este vídeo, lo saludaremos en el siguiente vídeo. Y bueno, Andrea o Zora, que ya no sé cómo llamarte, vamos a empezar a poner el primer objeto, el primer comida que tenemos que probar, ¿no? Ya nos entendemos todo. Bueno, vosotros tapad los ojos, que comience la prueba. ¡Mmm! ¡Mmm! Pero es comestible, es todo, ¿no? Eso que yo... No quería decirte con él. Producción, un aire acondicionado para la producción. Venga. Vale. La primera prueba consiste en probar unas galletas. Os voy a dejar un cuenco con dos galletas, una de la original y la otra imitación. Bueno, las galletas que vamos a probar son la Oreo y esta marca que se llama Black & Roll. Así que, a ver si decidí cuál es cuál. Venga. Os pongo la mano. Espera. Y probar la galleta. ¿Ya? Sí, sí. ¡Mmm! Está buena. Vale. Yo le he pedido un poco a una. Vale. Pues ahora la he probado en la otra. ¿Cuál es la otra? ¿Esta la otra? ¿En serio? ¿A dónde va la mano? A ver, yo lo tengo claro. Bueno, pues yo no. Yo voy a decir, pero te me equivoques. A ver, da, tú primero. La que te tiene en la mano ahora mismo. Yo creo que la segunda es la original. ¿La que tiene en la mano? Exactamente. Esta es la original. La primera que he probado ahora era la de Marco. O sea, que me lío, ¿vale? O sea, esta es la original. Y la otra es la imitación. O sea, que me lío, exacto. Vale, ¿y Carlos? Bueno, ¿eh? Hostia, tú... Como si me pongan los dientes negros con la oreja, yo no sigo grabando, ¿eh? ¿Cómo empezar con lo más negro, tío? Lo más... Vale, ya creo. Vale. Esta es la oreja. Vale. Y la otra, la imitación, ¿no? Y esta es la que tú has dicho, la imitación. Vale, dejad la galleta en la mesa. Ajá. Vale. Quitado la venda. Ha acertado. Dan y ha apoyado a Carlos. ¡Toma! Un punto. ¿En serio? ¿En serio? Yo en principio haría siempre para eso. Vale. Bueno, vamos con el siguiente... Con la siguiente comida. La botan buenísima, ¿eh? Bueno, se viene igual. Se viene muy parecido. Bueno, con esto sabremos que... Si no tengo dinero para un palma, podemos probar la oreja falsa. Vale. La siguiente prueba es una bebida. Que es la Coca-Cola y la imitación. Hoy he servido una primero. Una de las dos. Para que la probéis. Cuando termineis, os sirvo la otra y yo me decís... ¿Es la original o la imitación? A ver, yo primero tengo que decir una cosa. A mí la Coca-Cola no me gusta. No nada, solo tomar. Así que... A mí me encanta. No sé si le voy a llegar a distinguir. Buah, qué mal. Mmm, qué malo, pero podría. A ver qué tal. Vale. Muy bien. La siguiente. Mmm, esta es la original. Hay una que tiene un montón más de gas. No sé. Es que puede que la imitación le meta más gas. Es que, tío... Pues yo creo que esta es la original. A ver, entonces, Carlos, tu respuesta es... Es que se parecen mucho, pero una tiene más gas que otra. Cuando queráis, eh. Venga, vale. La original, la otra. Esta no. Vale. ¿Y tú? Bueno, yo digo que la original es esta. Aunque al principio he pensado que no, pero... O sea, a mí la pido. ¿Estáis seguros entonces, no? Sí. Tú me dices que esta es la original y esta es la imitación. Sí. Pues acepta, Dani, otra vez. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Me ha liado, eh. Dos puntos, dos puntos. Y va bien, ¿verdad? Vale. Un grave esto, eh. Y es uno de los mejores. Vale. Ahora toca comida y os voy a dar de probar una primero. Y cuando termine yo os doy de probar la otra. Vale. No hace falta comerlo todo, eh. Vale, son los fritos. Es que se parece un montón, vaya. Es que a mí me sabe... Norma. Vale. Vale. Ya lo compré. Aquí va la siguiente prueba. Aquí va la siguiente prueba. Esta es la original. Venga. Vale. Este voy a hacer caso a mi primera... Yo creo que también. Carlos, ¿tu respuesta es...? Esta es la original. Vale. ¿Y da? Esta también es la original. No, no lo ha vuelto a tomar. Vale. Esa es la respuesta que vais a dar los dos, ¿no? Sí. Pues la respuesta es... ¡Correcta! Es muy especial. Es un tirado, eh, de las marcas. Ay, ay. De momento Carlos tiene más posibilidades de que le toque el castigo. No, 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 no. Yo le toque el castigo. No, claro. Vale, esta tengo que aceptar. Y tú fallar. Porque no me sirve que yo haciéndice y siga aceptando. ¿Pongado en pleno? No. Muy bien. Toca bebida. Y os he servido. La probáis. Y me decís... Y bueno, no. No me decís. Soy Aguadio, ¿no? Sí. Nada, Aguadio. Está súper bueno. Sea de marca o no, está muy bueno. Está buenísimo. Vale. Ok, me ha que echar el mismo. Tienes que ir recordando el saborcito de mí, en fin, o nada. Hola, sí que son iguales. Pero yo me ha sabido súper diferente. Pero yo me ha sabido igual. Esa es la original. Esa es tu respuesta. ¿Me ha sabido? Oye, 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 eso que no estás seguro, ¿eh? No, 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 no soy seguro. Solo un poco. Esta es la imitación. ¿Esa es tu respuesta? No, yo no, eh. Vale. Carla dice que es imitación y Dan que es original. Y la respuesta es... ¡Carta o haz de caro! Hostia, hijo, po... Es la imitación. Pues super bien hecha la imitación, ¿eh? Me gusta más incluso, ¿eh? Joder. Voy remontándolo. Es lo, ¿no? Bueno, ahora os voy a dar una galleta que puede ser del principio o la marca de imitación. Y la... Vamos, el tamaño es palpable. Hostia, una es más grande que la otra. Voy a probar el esquema ahora, ¿vale? Mario también. ¡Uy, Dios! ¿Qué dices? Esta es la original. De sobra. Bueno, espérate. Este te deja un saborcillo extraño, ¿eh? Vale. Vale, tú verás. Vale, yo digo... A ver. Esta es la original. Y esta no. Yo digo que la de mi derecha es la original. La grande es la original. Sí. Y tú dices que la chica es la original. Sí. Sí, yo la chica. Vale. Pues quítalo anti-facet. ¡No! No puede ser, tío. Es que, tío, esta ha manejado un sabor... ¿Qué me pasa? La galleta ha manejado un saborcillo falso. ¿Un saborcillo falso? Pues sí, no. Ya sabes que la falsa sabe a eso. Me gusta más la falsa. Puedo estar municionado, ¿eh? Los dos se pueden comprar perfectamente. Vale. A ver, toca en cereales. Y os he puesto una marca. Uf, a ver si no me gusta. Vale. Estos cereales yo no los he probado nunca. Puro el muestra, ¿no? Los probé cuando era chico y ya de acuerdo. Así que creo que esta voy a hacer también. A ver, se tiene. Para mi gusto esta un poquillo... Maniosa. Podría que puedas subir desde cuerpo ese. Pero esta buenisimo. Que sigue sin gusto. Te digo como pellejo. Es que esta bomba no me te cae la boca. ¿Qué tiene aquí la otra marca? Uy, estos son más chicos. Y más redonditos. Noqueado. Este está más duro. Esto no necesita más leche, ¿eh? A ver, uno tiene más miel que otro. Sí. Este tiene más miel. Y otro está más seco. Así que... Yo supongo que este será el auténtico. Sí, yo creo. ¿Estáis seguro de la respuesta? Sí. Aunque sea más chico que de muy mal. Vale. Yo creo que este es original. O sea, el segundo que hemos probado. Uno también. Y la respuesta es... ¡FALSO! ¡Este es limitación! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues está más bueno. Jajaja. Tenemos que ir siempre... Tiene menos pellejo. Jajaja. El más gordo es el de marca. Vale, vale. Pues sí. Vamos a empezar con los batidos de chocolate. Esta es una marca. No quería leche. Jajaja. No lo da al revés. Hostia. Esto huele... Súper bien. Sí huele súper bien. A ver. A ver. A ver. A ver. Que se ve. Buenísimo el. Tiene que hay que diferenciarlo. Muy bueno. Este es potente. A ver. y un poco más oscuro y no huele tan tan mía me lo tengo recordado, está masoso, sabe más a leche yo también digo que es otro de auténtico no pero esto es bueno está muy bueno los dos pero Dan, ¿cuál es tu respuesta? está más vencito eso, está más venso no sé, pero yo para mí el otro me estaba juleva me estaba juleva, yo qué sé entonces, la otra juleva vale, la anterior dice que es la original y Carlos el otro es el juleva, sí, el original también vale, pues la respuesta es... ¡incorrecta! ¿qué dice? ¿en serio? vale, ya pensaba que era poner en el terreno pero no, ¿eh? ¿qué dice? ¿qué dice? en serio, esta es la que había probado última esto es juleva ella la ha mezclado, la metió en el truco la había cambiado juleva bueno, entonces, he ganado yo, ¿no? según los resultados, el que ha ganado es Dan ¡bien! la perdida es Carlos ¿y cuál va a ser el reto, Zora? ¿qué reto le va a poner? el castigo final va a ser una mezcla de todo ¿de todo? de igual Carlos, ¿qué marca quiere? ¿la original? con la invitación con el que se ve no lo distingo, así que da igual juleva bueno, ¿preparamos el potingue? venga venga bueno chicos, hemos pensado una cosa más perversa y le vamos a poner una última prueba a Carlos que le vamos a hacer el potingue de tono ingrediente pero vamos a hacer un potingue de las marcas originales y de las marcas de imitación una mezcla de todo, ¿eh? para que quede claro a ver si Carlos adivina cuál es cuál se escucha, se escucha el gas, tío ¡ah! que me huele aquí están los castigos el original O en imitación y el original O en imitación ¿conseguirá Carlos a eliminarlo? no lo sé, víctima dijo Carlos prueba esto me junqué de verdad esto tenéis que verlo lo estamos viendo ¿sabéis qué parece? cuando yo iba a las comuniones de chicos ¿qué comunión, tío? y me clavamos todas las cosas incluso las cosas de los ceniceros y todo eso, con las patas ¿cuál eres manguilleros con esta gente? ¡ah! ¡nunca! ¿es que ha hecho eso? pero eso es que infancia tenías que no has tenido infancia pero vaya yo es que era muy... humor pero tuve un vuelvo no, 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 no nosotros no lo veíamos se lo dábamos al primo más tonto jajajaja Ay, por favor, te voy a estar dando mi alma. ¿O malo? ¿O malo? ¿O? Bueno, alguna idea de limitación, Omar. Está malo. Está malo, tiene más posibilidad de que sea el falso. Dios, está malísimo. Ay, tanto le gusta. Bueno, va a probar el siguiente. Por favor. Gracias, amiguitos. Me gusta más dulce. Por lo cual, es que tengo que probarlo otra vez. ¿En serio? Ay, te veo. Ay, ay, te iba a dar yo a alguien. Ay, por Dios, le he visto. El terrorismo. Pues sí, el terrorismo. ¿En serio? ¿Florino? Bueno, chicos, vale. Como ya hemos conseguido ser potente en este reto, si queréis una siguiente parte de este reto con más marca, que hay más marca de imitación. Y originales, en consecuencia. Exactamente. Tenéis que darle, vale, pero pegad, esto me gusta, que por lo menos, ¿cuántos me gustan? Vamos a poner por lo menos 30 me gustan mínimo. Oh, oh, oh. Pero vamos a empezar por 30. A ver, si llegamos a 30 me gustan, haremos otro original. Original BS imitación. Exactamente. Y yo participaré. Exactamente. Podemos ser los tres, o si queréis poder inveter a otra persona, vosotros lo decís en los comentarios, comentadlo con vuestros amigos, dejad el me gusta. También dejad si queréis alguna marca en concreto que queréis que probemos, ¿vale? Yo qué sé, un nuevo tono, yo qué sé, algo que queráis que probemos. Bueno, chicos, llegad a esta conclusión. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.